Un hincha del Junior que se movilizaba como polizón sobre una tractomula murió arrollado por otro vehículo similar tras perder el equilibrio y caer al vacío. Se trata de Efraín Junior González Preiss de 29 años, quien falleció de manera instantánea por las múltiples fracturas que recibió. El hecho se registró en un sector del barrio El Porvenir del municipio del Copé. El barrista del Junior de Barranquilla, Efraín Junior González Preiss de 29 años, murió tras ser arrollado por una mula luego que cayera a la vía al perder el equilibrio en otra unidad de carga pesada en la que se transportaba como polizón para asistir al juego ante la equidad en Bogotá. Los hechos ocurrieron en la carrera octava entre calles tercera y tercera A del barrio Porvenir del municipio del Copé y Cesar. Según algunos testigos del hecho, el joven perdió el equilibrio y cayó al pavimento sin que el chofer de la pesada unidad se diera cuenta de lo sucedido. Pitti, como era conocido entre los hinchas del equipo rojo y blanco, quedó debajo de las llantas traseras de la mula y aunque las personas que pasaban por el lugar intentaron auxiliarlo, falleció minutos después. El hincha sufrió trauma cronencefálico severo y politraumatismo en diferentes partes del cuerpo que le causaron la muerte de manera instantánea. En el lugar del siniestro hizo presencia la policía de tránsito, quienes realizaron la inspección técnica al cuerpo que fue llevado al Instituto de Medicina Legal en Bosconia. Human Pharma, soluciones farmacéuticas. Una organización en la dispensación de medicamentos y dispositivos médicos. Estamos comprometidos con el desarrollo y servicio a nuestros clientes, los cuales se han convertido en nuestro mejor aliado. Ofrecemos productos y servicios de calidad por un equipo humano con actitud de servicio. Mejora continua para los usuarios de nuestros aliados. Human Pharma.